Buenos días, váyanse conectando hermanos míos, ya hoy estoy más calmada, al parecer no nos van a molestar más, digo, más no por ahora. Sí, estaba llorando de la impotencia, no, ¿sabes? Hay veces de que uno se siente impotente, hay veces de que estos malditos sacan tanto a uno del paso que les roban a uno la humanidad que tiene dentro y convierten a uno en un monstruo, que a uno lo que le da es deseo de matarlos y la impotencia de no poder hacerlo, te hace llorar de rabia y de dolor. Ellos se creen los dueños del país, se creen con todo el poder, se creen que tienen el derecho de humillar a otras personas, de pisotearlo, de golpearlo, de hacer todo lo que ellos hacen. Bueno, quería decirles que hasta ahora no han venido a molestarnos más, no han venido a molestarnos más hasta ahora, porque se lo dejamos claro que ya ni íbamos a ir a más ninguna citación porque nosotros no vamos a citación, nosotros no vamos a citación ninguna. En Camagüey nosotros nunca acudimos a citación, aquí fuimos porque de hecho ellos fueron muy inteligentes. Aquí nosotros estamos en la casa del esposo de mi hija mayor y ellos citaron ese día al yerno mío, al citarlo a él sabían de que yo iba a acudir a la citación, pero ya se lo dejamos claro ese día, se lo dejé clarito, clarito, que no me citen más, que yo no voy a citación. A nosotros que nos vengan a buscar y que como hicieron el 12 de julio, que vengan con todas las fuerzas represivas que ellos saben para matarnos a golpe. Y así son todas las cosas, ellos aunque nosotros nos metan, estamos, ya les digo, estamos nosotros en las costas, desde aquí estoy viendo yo el mar, estamos en las costas que vinimos para acá, que bueno, en algunas noticias que subieron sobre la directa que dijeron que nosotros somos campesinos, no, nosotros no somos campesinos, nosotros somos personas de ciudad, personas de ciudad que por pensar diferente no tenemos oportunidad ninguna en este país, ni de trabajar, ni de subsistir, no nos dejan, ellos si no nos meten presos quieren matarnos de hambre en la calle, así, de que no tengamos cómo trabajar ni nada, entonces tuvimos que coger para acá, a que José corte marabú y haga carbón y se lo venda a los pobladores de aquí, y así poder ganar algo que no nos alcanza para mucho, pero por lo menos es el esfuerzo de nosotros. Nosotros somos gente de ciudad que hemos tenido que aprender a hacer cosas de campesinos, como aquel que dice, no y no de campesinos, porque cortar marabú con hacha y machete, eso es cosa ya ni de animal, los primitivos eran los que hacían eso yo creo. Así quería decirles de que nosotros nos mantenemos fuertes, que con nosotros no hay casualidad, con nosotros no hay marcha atrás, lo de nosotros es para adelante hasta que seamos libres, porque en un país con dictadura quizás yo me puedo ir hoy, como dicen ellos, de que me vaya del país, porque si no me van a meter presa o me van a matar o me van a hacer o me van a deshacer. Espero que mañana surge otra maizor más, un ejemplo, o alguien como yo que llevo, he perdido mi juventud en él, he pasado mi juventud, ya llevo casi 15 años en la oposición, pasando todas estas cosas, todas estas represiones, pasando hambre, pasando miseria, y a la vez, al pasarla yo, se la he hecho pasar a mis hijas, porque cuando yo empecé en la oposición, mi hija mayor tenía 14 años, que de hecho me la metieron hasta para una prisión de menores, diciendo de que, porque la niña decía en la escuela que ya no quería estudiar, que estudiar en este país era por gusto. A la que tiene 18 años hoy día, tenía aquellos entonces 4 años, 4 años o más o menos, cuando empezó la escuela, aquello fue los bullies, la discriminación, terrible, terrible, que hasta un grado me la hicieron repetir, me la hicieron repetir cuarto grado, porque por ser hija mía, las maestras que tenían en ese tiempo, la sacaba de clase y no la dejaba repasar, y la niña repitió cuarto grado, porque les aprobó matemáticas, porque es que no le daban clase, no la enseñaban por ser mi hija, la sacaban del aula. Y ahora Katherine, que desde que nació me está viendo en esto, está viendo la represión, pero con Katherine es diferente, porque Katherine al parecer ha sacado mi carácter, Katherine ha vivido todas las golpizas que yo he sufrido, ha vivido toda la miseria que hemos pasado, y ella sabe quiénes son los culpables. Con 6 años, que ahora el 11 de julio cumple los 7 años, ella tiene su mente bastante clara, que no hay que decirle que esto es así, esto es asá, porque ella lo sabe. También quería ponerle un audio para que me ayuden a compartir esto, que es una llamada de un prisionero político, que hizo ahora por la mañana. Yo necesito que ustedes escuchen este audio, y que me ayuden a compartirla directa, a ver si este audio llega a quien tiene que llegar, porque ya no sabemos a quién mandárselo, y estos presos de verdad que están sufriendo grandes represiones. No sé si se acuerdan cuando el cacerulazo, que yo mencionaba mucho al movimiento anticomunista cubano, al movimiento de presos de anticomunistas cubanos, en la prisión del típico de las Tunas. Este es uno de esos presos, a ellos lo han separado todo, algunos los han mandado para Guantánamo, otros para Santiago, y así para diferentes prisiones, los han separado todo, a todos ellos. Y son presos que llevan muchos años presos, hay algunos que llevan 20, 25, y están pidiendo, clamando ayuda, porque los están matando. Ahora les voy a poner el audio, para que lo escuchen. Sí, mi hermano. Padre y vida, mi hermano. Padre y vida. ¿Has salido nadie de Borrelo y Gamboaí? Oye, compadre, hace rato, mira, yo estuve hace tiempo, yo estuve hace tiempo, vea, que no, a ver, como te explico, no tenía saldo en el teléfono, tú me entiendes, cuando no tengo saldo, la gente no me puede llamar, ¿ves? Claro, pero de Borrelo y Gamboa, lo último que supe, es que estaba, vaya, bien, dentro de lo que cabe, que tenía problemas de salud, pero, ¿sabes? Los típicos. Y, bueno, aquí hace parte, yo tengo un trabajo, y el problema es que las cosas no andan tan bien, ¿no? ¿Qué pasa, mi hermano? Oye, mira, aquí, el problema es que no tienen aquí, por lo menos, a nosotros no tienen aquí, compadre, digamos, no tienen un plan de estigamiento aquí, y no sé qué, la policía, la seguridad, a toda esta gente que nos está copiando por todos lados, o sea, andamos chivados de salud, y nos están negando la sentencia médica aquí, y no tenemos televisores en la seta, alimentación, peces, más allá tú sabes, aquí yo ando maldito. Y los tienen ahí en barracones como si fueran perros, ya me imagino, mamá. Exactamente, tienen aquí siempre de sol, la de Camacho, los tienen también sin visita, cuando ya tú sabes. Sí, de la Udel, le hablé y sí me dijeron eso, que lo tenían aislado ahí, sin visita y sin nada. Y aquí estamos muchachos que de movimiento, pero que tú le dices, que no hay un apoyo de, tú me entiendes, una lucha de saber que estamos pintando, viste, tú y uno, quince, nosotros, viste. Y hermano, ¿qué es lo que pasa? Sí, claro, que se hacen las denuncias, pero, ¿qué sucede? Que esta gente ya están, que no tienen piedad con nadie, parece que ellos están tirando sus últimos coletazos, y bueno, lo único que te puedo decir es que si se mantienen firmes, va a ser lo idóneo, ¿tú me entiendes? Porque, a ver, están, ellos están metiendo presos a todo el mundo, no permiten ya que, porque tienen miedo, ¿tú me entiendes? Tienen miedo a otro once que se les está acercando, y están apretando la mano. Entonces, si las denuncias se realizan, yo pienso, bueno, pero que ellos ya están, que no creen eso, porque ya están en las últimas ocho. ¿Qué te iba a decir? Bueno, no sé, compadre, yo la verdad es que a mí, bueno, para mí es penoso también todo eso. Yo cumplo con mi parte, ¿tú entiendes? Yo hago la denuncia y, bueno. Sí. Y a ellos no les importan las condiciones de ustedes, ellos son unos salados, compadre. y el candelo, ya tú sabes, oye, un muchacho ya sabe que tiene por ahí, y ella no sabe también. Bueno, compadre, mucha suerte ahí, yo voy a hacer este audio, porque mi teléfono graba la llamada, ya se sube el audio, y se hace la denuncia, pero es que estos perros tienen el poder, compadre, y no sé, vaya. Ese poder ya le falta poco, ese poder ya le falta poco, ya veis. Yo estoy seguro que sí, el pueblo, yo creo que estoy acá afuera interactuando con las personas, eso ya, todo el mundo lo que quiere es ya coger la calle. Ay, ay, y eso es lo que hace falta. Lo que hace falta es mantenerlo, ¿me entiendes? Dale, cualquier cosa tú me llamas para acá, cualquier cosa para estar pendiente, ¿tú me entiendes? Y tú ves que no te contesto la llama, o sea, que no eso es porque el teléfono no es que te ha pagado, sino que no tiene saldo, porque la situación está bastante dura, pero, coño, no dejes de probar llamarme, ¿tú entiendes? Oye, mi esposa, que hay veces que yo no tengo saldo, y ella sí, ¿tú tienes con qué anotar ahí? Oye, no hay nada con qué anotar, yo no puedo... Oye, no, después yo lo puedo más de las 7. Bueno, tú me llamas, ¿oíste? dale, hermano, fuerte ahí. Fuerte, dale, Dios. Bueno, no sé si escucharon bien el audio, porque se, por lo menos yo lo escucho bajito. Ahí, estos presos lo que están es pidiendo apoyo, dicen que se sienten solos, que cada día crecen más las torturas contra ellos, ya nosotros no sabemos a qué institución mandar, estas grabaciones de audio, las hemos mandado a Prisoner Defense, las hemos mandado a donde quiera, y es como ellos dicen, que se sienten como que no los están apoyando, como que, o sea, como que las denuncias no están surgiendo efectos. Nosotros cumplimos con el deber de nosotros de mandárselas a esas instituciones. Ahora, no sé si esas instituciones llegan a subir esos audios y hacer esas denuncias a las instituciones que deben de hacerlas. Y esto de verdad que verdaderamente es penoso y doloroso, porque son presos, quizás no son opositores de la VIP, porque son opositores que llevan presos más de 20 años, que nadie los conoce, que nosotros los conocemos por casualidades de la vida que han dado con los números de teléfono de nosotros y entonces constantemente nos llaman. Y nosotros quisiéramos hacer más por ellos, pero en verdad nosotros no tenemos ese poder de hacer más y nosotros prácticamente estamos igual que ellos. Nosotros estamos aquí al aire libre, pero estamos presos igual. Y es así, es muy triste de que uno se pierda su juventud, pierda todo y que al final uno se sienta solo en una prisión de esas. Y así todo, quería decirle esto, de que estamos bien. Aquel día solo me dio, lloré por la impotencia que tenía, como cualquiera, porque es que uno lleva años y años en esto, tratando de ver si este país cambia y cada día lo que están es peor, aunque ellos saben, ellos saben de que no le queda mucho, que el pueblo no lo quiere. Los que no tienen vergüenza era para que por lo menos tuvieran un poquito que no la tienen, de dignidad y se retiraran ellos solos. Pero no ellos, para ellos retirarse parece que tienen que matar primero a medio pueblo para entonces irse del poder. Y son así todas las cosas. Un abrazo para todos, Dios me los bendiga, fuerza, fe y esperanza, que la noche no será eterna. Pronto tendremos un bello y nuevo amanecer. Viva Cuba Libre, muerte a la dictadura, libertad para los presos políticos, viva la libertad carajo.